El universo me aborre, me aborre. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. 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 es como obispo. Desde entonces, sus manos, sus labios y su corazón han estado consagrados al ministerio presbiteral en las diócesis de Pamplona, Málaga y Santander, y el ministerio episcopal en la diócesis de Cartagena. Nuestra presencia aquí quiere ser expresión de gratitud al Señor por el don de su vida y su ministerio entre nosotros, al mismo tiempo, súplica confiada de que participará en el banquete celeste quien tantas veces presidió la Eucaristía en la tierra. Junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro hermano el Obispo Javier, hemos encendido, oh Cristo Jesús, esa llama, símbolo del cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esa luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Esposa de la Santa Gloria, del Padre Celeste inmortal, santo y feliz Jesucristo. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo, el Obispo Javier, que mientras nos presidía en tu nombre, llevaba esta vestidura y este ornamento de fiesta, y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Que el Obispo Javier, que al cuidar de su grey, llevaba este báculo, signo de pastor, sea reconocido ahora por Cristo, el Supremo Pastor, y reciba de él el premio de sus trabajos pastorales y la corona perenne de la gloria. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que el Obispo Javier, que consagró su vida a anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en la luz limitada de este mundo, vislombró en la palabra de Dios y predicó a sus hermanos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tú que libraste a tu siervo de la esclavitud de Egipto, todos recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que abriste el mar rojo ante los israelitas que caminaban hacia la libertad prometida, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que diste a tu pueblo posesión de una tierra que manaba leche y miel, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que quisiste que tu hijo llevara realidad la antigua Pascua de Israel, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que por la muerte de Jesús iluminas las tinieblas de nuestra muerte, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que en la resurrección de Jesucristo has inaugurado la vida nueva de los que han muerto, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que en la ascensión de Jesucristo has querido que tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de promisión definitiva, recibe a tu siervo en el paraíso. Oremos. Oh Dios, que pusiste al frente de esta familia tuya a nuestro hermano el Obispo Javier para que, representando a Jesucristo, presidiera la asamblea festiva de tu pueblo y prometiste recompensar al siervo fiel y solícito. Escucha nuestras plegarias y haz que el que fue pastor de esta iglesia pase ahora al banquete festivo de su Señor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de las Lamentaciones Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi lote, me digo, y espero en Él. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Palabra de Dios. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando tu templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te hecha amor, ten piedad, respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo. Para ser Señor de vivos y muertos. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito. Por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. A mí me alabará toda lengua. Por eso cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Palabra de Dios. 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 La Iglesia de Jesucristo Amén. 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 y a los que doy también mi más enhorabuena y al mismo tiempo les pongo como ejemplo de vida y como servicio a la Iglesia la figura de vuestro tío, de don Javier. Queridos hermanos y hermanas, de nuevo nos encontramos ante nuestro Señor con una herida en el corazón. En esta semana hemos gritado dos veces a Dios para que pasara este caliz. Hemos acudido a Dios con confianza, al Dios de la misericordia, por las 14 víctimas del doloroso accidente en el que murió también un joven sacerdote que sirvió en esta Iglesia Catedral, don Miguel, y hoy venimos a rezar por nuestro queridísimo don Javier. En ambas ocasiones la misma voz del cielo nos ha invitado a aceptar la voluntad del Padre, pero otra llaga se ha abierto con la muerte de don Javier. Señor, ¿hacer tu voluntad quiere decir que te gusta vernos sufrir? Este momento es demasiado humano para responder con calma. Cuando se impone la seguridad, cuando se impone la serenidad, te das cuenta que tenemos más razones para dar gracias que para lamentarnos. Es cierto que en Gesemaní pidió Jesús que pasara este caliz, pero tenía muy claro que debía hacer la voluntad de Dios y agarrarse a la cruz. Jesús mismo no planteaba quejas al Padre porque conocía y quería llevar a cabo su plan de salvación, un plan de salvación sobre todos los hombres, y eso fue bueno para todos nosotros. Por otra parte, el obispo Javier estaba reconciliado con su vejez. Se sentía agarrado a la vida y celebraba la grandeza de Dios, y lo que ha hecho el Señor ha sido demostrarle lo grande que es abriéndole la puerta de la vida eterna. Y allí se ha presentado con sus 91 años. Estoy seguro que ha ido delante de Dios como él era, alegre, confiado, entrañable, con las manos abiertas y moviéndolas así con este gesto que tenía, al mismo tiempo que miraba de izquierda a derecha y su sonrisa en el rostro. Ha ido sin temor al juicio de Dios, porque sabía de la gran misericordia del Padre y que el Señor, para con él, sería tan bien como para cualquiera, benigno, Padre, y que le acogería con los brazos abiertos. En esta oración nos hemos reunido también nosotros para pedirle a Dios que lo acoja en su seno y que le conceda el gozo de vivir para siempre con él, que el Señor perdone sus pecados, que sea misericordioso y que le dé lo que deseamos de todo corazón, parte de la vida eterna. Don Javier va a pasar a la memoria histórica de nuestra Iglesia diocesana como un gran pastor, sí, como un gran pastor, porque no tenía ojos nada más que para la gente. Predicar a Jesús, hablar a todo el mundo del amor de Dios, invitar a todos a oír la palabra de consuelo y de vida, una palabra que les confirmaría en la fe, lo hacía a su estilo, a su manera, en la forma de un gran comunicador. Sencillo, sus gestos hablaban más que sus labios. De sus gestos nos quedan muy buenas obras, todas ellas favoreciendo a los más pobres y necesitados. De él se ha dicho que es el obispo del pueblo, de la gente, de la calle, y es verdad, porque ha llegado a ser muy popular, pero eso no le hace toda la justicia que merece, porque dejaría a un lado la razón de ser de don Javier. Yo más diría que don Javier ha sido un obispo de Dios, un obispo de Dios para todos. Por eso ha sido del pueblo, por eso ha sido de la calle, por eso ha sido de todos. Ha sido un buen pastor, querido y respetado por todos. En los oídos de este hombre de Dios ha resonado muchas veces el tono del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar, me conduce junto a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Y lo que oían sus labios, sus oídos, lo proclamaba su corazón y sus labios. Nos ha hablado del buen pastor, de la ternura de Dios, de lo que ganamos si nos dejamos conducir por Jesús y ganamos mucho en alegría, en paz, en seguridad, en confianza, en plenitud de vida, que fue lo que vivió Él. En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que nos hablan del amor, de la misericordia, del cuidado y de la protección de Dios. La imagen de un buen pastor es acertadísima por lo que supone de buen guía, que protege, que nos asegura el alimento, en prados de hierba fresca nos hace reposar. El Papa Francisco utiliza la imagen del pastor y nos ha pedido oler a oveja. Precisamente por estar cercanos, atentos y para poder ofrecerles el alimento oportuno, el de la palabra y del cuerpo y de la sangre de Cristo, a la vez que aprender del gesto de Jesús en el Jueves Santo, a bajarse a cada uno de nosotros y estar al servicio de los más necesitados. Esto se lo reconocemos todos a don Javier. Don Javier, más que olor a oveja, es la oveja la que olía a don Javier, porque estaba en las calles, estaba con nosotros. ¿Quién es el joven que se ha confirmado y no se acuerda de don Javier en la época en la que fue obispo? Era una fiesta estar con él y escucharle las veces que nos hacía levantar las manos para ver la cantidad de veces que hemos amado a Dios, si hemos amado mucho o poco, si hemos atendido a los padres y te hacía sacar los dedos de la mano para ver si eran cinco, cuatro, dos, si era mucho o poco la actitud que tú tenías para vivir tu condición de cristiano y tu relación con los demás. La Sagrada Escritura es contundente en la descripción de las bellas imágenes que nos hacen acercarnos a la figura del pastor. Nos hablan del compromiso por los hermanos y nos dicen que imitemos a Dios. Yo mismo buscaré a mis ovejas, dice la Escritura, y las apacentaré. Buscaré a la oveja perdida y traeré a la descarriada, vendaré a la herida, robusteceré a la flaca, cuidaré a las gordas, las apacentaré como se debe. Son imágenes tiernas que nos hablan de un amor personal de Dios por su rebaño, que no nos trata a todos por igual, sino que sale al encuentro de cada uno, especialmente de los más débiles, sin descuidar a los otros, respondiendo a las necesidades y a las esperanzas de cada uno. Un amor totalmente volcado, entregado. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, sigue diciendo el Salmo 23. ¿Cuál es la razón de esta seguridad? ¿Por qué no vamos a temer? El mismo Salmo, unos versículos más adelante, lo explica. Tu amor y tu bondad me acompañarán todos los días de mi vida. Si estamos seguros que el amor de Dios me acompaña todos los días de mi vida, ¿dónde está el temor? ¿Dónde la inseguridad? Dios es el que nos sostiene. Esta es la razón, tener experiencia de Dios que te lleva a la confianza. El Señor te lleva a la serenidad y a la tranquilidad porque sabes que hay quien se interesa por ti, que se preocupa por tu vida. Don Javier no hizo provisiones de nada. Ha vivido personalmente en una austeridad tremenda. Se despreocupó de todo lo que era superfluo, vano, superficial. No buscaba seguridades humanas. Era un hombre libre y las seguridades humanas no le preocuparon. Así era. Sólo apuntaba a lo esencial, cumplir con el ministerio que se le encargó, estar con la gente, servir lo que pudiera, llegar a todos y predicar el Evangelio con su palabra y con su ejemplo. Si me meto en enunciar la cantidad de gente, de grupos, de movimientos, asociaciones, laicos, jóvenes, sacerdotes, me perdería porque siempre me quedaré corto y añadiría al dolor la pena de no haber sido tenido en cuenta. Pero permitidme que señale un pequeño dato. don Javier ha muerto después que le dijera yo al día siguiente prácticamente, don Javier, voy a confirmar a unos jóvenes a Cartagena. Le voy a pedir a la Virgen de la Caridad por usted. Y estuvimos rezando Ave Marías. Él apenas se podía hablar, pero balbuceaba esta palabra Virgen de la Caridad. Presumo que en sus labios se llevó a la patrona que tanto quiso porque desde que vino estuvo acogido en aquella ciudad la amó entrañablemente y ha sido para él junto con todos y cada uno de los pueblos de esta región de Murcia tan entrañable que era inolvidable para él. Murió el día de la diócesis y cuando se celebraba el cursillo de cristiandad número mil. Don Javier ordenó a 147 sacerdotes diocesanos y una veintena de religiosos. Florecieron las vocaciones y los jóvenes eran su pasión. Lo mismo estuvo en la fundación de Jesús abandonado que en la fundación de una universidad. Creó fundaciones también donde se atendían a los niños con problemas con dificultades y estuvo también en la base de el proyecto hombre entre otras muchísimas cosas y me perdonan si no nombro todas y cada una de ellas. A todos vosotros queridos hermanos que la vida y servicio de Don Javier sirva para acercarnos al Señor. Como busca la cierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti Dios mío mi alma tiene sed de Dios. Que abramos cada día más nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y esperar en él que nos quiere y tiene misericordia de nosotros. Dice Ezequiel os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras impurezas os daré un corazón nuevo y os infundiré mi espíritu. A nosotros nos toca ahora llevar la antorcha. Le diremos a Dios que no participamos después de haber visto como tanta gente se entrega con generosidad a este proyecto de Dios os invito a confiar y a caminar a participar en la vida de fe en momentos duros pero quien nos guía es el buen pastor que nos conduce a las fuentes tranquilas al agua que produce paz calma y nos lleva también a saciar la sed te guiaré por el camino de la sabiduría dice el libro de la sabiduría y te conduciré por sendas justas porque el Señor es el gran pastor de las ovejas el supremo pastor nosotros éramos ovejas descarriadas y errantes pero ahora hemos vuelto a nuestro pastor y guardián él es el pontífice de la nueva alianza el camino que nos lleva al Padre la puerta de acceso a la casa de Dios confiad pues dejaos llevar por el Señor su amor es tan grande que llega a dar la vida por las ovejas con él podemos atravesar sin miedo el valle de la muerte porque él es la resurrección y la vida la luz que brilla en las tinieblas la roca que nos abre el camino por el desierto y que calma la sed maná que nos alimenta verdadero pastor y rey que nos apacienta y nos conduce hacia las fuentes de agua viva confiad aquellos que nos han dejado y que no están ausentes sino invisibles tienen sus ojos están llenos de gloria decía San Agustín y sus ojos están fijos en los nuestros llenos de lágrimas agradezco en nombre de los familiares y de esta iglesia de Cartagena a la que él amó tanto y se entregó con todas sus fuerzas agradezco vuestras oraciones y las numerosísimas muestras de condolencia agradezco a las autoridades su presencia y a todos los que le ayudaron en esta etapa final de su vida al personal sanitario a los cuidadores a las hermanas de la sagrada familia y especialmente a Antonio Olivares que ha sido su apoyo donde él se ha sostenido y ha estado seguro también en esta etapa final envío a los señores obispos reunidos hoy en la plenaria de la conferencia episcopal mis condolencias y agradezco sinceramente las que nos han venido de la anunciatura apostólica en nombre del Santo Padre y que al final de la Eucaristía leeremos que Dios os bendiga que Dios os pague todo el cariño que habéis demostrado a un buen pastor personalmente estoy tan dolido como cualquiera de los que estamos aquí porque hemos estado cerca de un hombre que ha querido a Murcia que ha querido a esta región que se ha entregado sin reservas y que lo ha demostrado todos los días especialmente con sus ojos abiertos y sus oídos atentos a las necesidades de los que llamaban a su puerta llamemos ahora nosotros a la puerta de Dios que así sea que se ha Amén. Por la Iglesia de Dios, para que no se vea privada de los ministros necesarios del Evangelio y de los sacramentos, roguemos al Señor. Por nuestro hermano don Javier, obispo, elegido para hacer las veces de Cristo en medio de esta comunidad diocesana, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos, roguemos al Señor. Por el que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, uniendo a él la oblación de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados, roguemos al Señor. Por esta diócesis de Cartagena, que conoció la dedicación pastoral de don Javier, para que guarde con amor su memoria y persevere siempre en la fe, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que a imagen de Cristo, buen pastor, demos día a día la vida por nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios, oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, al elevar nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Javier, que fue obispo de esta diócesis, te pedimos que le concedas el premio prometido a tus servidores fieles y solicitos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 que nuestro obispo Javier, tu siervo, te ofreció durante su vida por la salvación de los fieles y que ahora te ofrecemos en favor suyo. Otórgale la abundancia de tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco. Conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Señor, acuérdate, Señor, de tus hijos, especialmente de los familiares y amigos de don Javier y de todos aquellos que se beneficiaron de su ministerio episcopal. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo, San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracia a este bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tu Hijo Javier, pastor de la iglesia, de esta iglesia, obispo, que nos ha precedido ya con el signo de la fe y duerme el sueño de la paz. A él, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre, nuestro bendito, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su voluntad, y la gloria de la gloria de los cielos. Señor, dados hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos el mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. La paz en mi. Gracias. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Señor Dios de misericordia. Señor Dios de misericordia, llegan hasta ti las súplicas que hemos presentado en esta celebración en favor de tu siervo Javier, que fue pastor de esta iglesia de Cartagena, que Jesucristo, tu hijo, en quien puso su esperanza y cuyo evangelio anunció, lo reciba eternamente en su compañía, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias. 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 No temas, hermano. Cristo murió por ti y en su resurrección fuiste salvado. El Señor te protegió durante tu vida. Por ello esperamos que también te librará en este último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora voy a derramar sobre tu cuerpo nos lo recordará. Dios te dio su Espíritu Santo, que consagró tu cuerpo como templo suyo y te ungió para el ministerio ordenado. El incienso con el que perfumaré tu cuerpo será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y se acrecentará nuestra esperanza de que este mismo cuerpo llamado a ser piedra viva del templo eterno de Dios resucitará gloriosamente como el de Jesucristo. Señor, que el Padre que te invitó a comer la carne inmaculada de su Hijo te admita ahora en la mesa de su reino. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Cristo, vid verdadera, en quien fuiste injertado por el bautismo, te haga participar ahora de su vida gloriosa. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Espíritu de Dios, con cuyo fuego ardiente fuiste madurado, revista tu cuerpo de inmortalidad. Señor, ten piedad. 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 Gracias. Ahora vamos a proceder a trasladar el cadáver a la capilla sepulcral. Acompañarán al cadáver los señores obispos y los familiares. La capilla sepulcral es la del sagrado corazón de Jesús. Rogamos que permanezcan todos en sus sitios. La celebración no termina todavía. Les anunciamos también que las misas de funeral serán el lunes 1 de diciembre aquí en la Catedral a las 19.30, 7 y media de la tarde. Y el martes 2 de diciembre también a las 19.30 en Cartagena en la Iglesia de Santa María de Gracia. ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, que al descansar tres días en el sepulcro santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Concede a nuestro hermano Javier, obispo, descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Oremos. 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 A tus manos, Padre de bondad. nos encomendamos, nos encomendamos el alma de nuestro hermano Javier, obispo, con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias. Te damos gracias por todos los dones con que lo has enriquecido a lo largo de su vida. Te damos gracias por todos los dones con que lo has enriquecido a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de amor y de comunión de los santos. Amén. Dios de misericordia. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos. Amén. Amén. Dios de misericordia. Señor. Señor, dale el descanso eterno. Descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Gracias. 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 Van a proclamar ahora el telegrama recibido de la Santa Sede del Papa sobre los sentimientos del Santo Padre sobre la muerte de don Javier. Excelencia Reverendísima, por encargo de la Secretaría de Estado de su Santidad le hago llegar el siguiente mensaje. Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena. Recibida la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Javier Azagra Laviano, obispo emérito de Cartagena, ruego a vuestra excelencia que tenga la bondad de transmitir a sus familiares y a los fieles de esa querida iglesia particular el profundo pésame del Santo Padre, el cual, a la vez que ofrece fervientes sufragios por el eterno descanso del difunto prelado que sirvió a esa comunidad diocesana con ejemplar solicitud y caridad pastoral, les otorga la confortadora bendición apostólica como signo de fe y esperanza en el Señor resucitado. Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de su Santidad. Al cumplir el confiado encargo, aseguro mis oraciones de sufragio y de mis colaboradores por el llorado obispo, rogando transmita a los apenados familiares mi más sentido pésame y cristiana condolencia. Respetuosamente, Monseñor Renzo Fratini, nuncio apostólico. Es el momento de la despedida, después de que don Javier ya reposa esperando el día de la resurrección final al encuentro de nuestro Señor. Ahora nos queda la memoria, una memoria que ha sido rica y que ha sido evidentemente abundante en signos de amor y de caridad, en signos de buen pastor. Os doy las gracias a todos, doy las gracias a esta iglesia de Cartagena, doy las gracias a la iglesia que amó, por la que se entregó, por la que vivió y sirvió. Que Dios lo reciba en su gloria y a vosotros os conceda la alegría y el gozo de sentiros dichosos por ser cristianos. No nos vamos con lamentos, no nos vamos con el corazón roto por la desesperanza, nos vamos cargados de esperanza, porque reconocemos la resurrección, porque volvemos a decir el artículo del credo que nos recuerda. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna, y esto nos da ánimo. El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros, os conceda su gracia y todo su consuelo, que con amor inefable el Señor creó al hombre y en la resurrección de su hijo ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar. Que él derrame sobre vosotros su bendición. Él conceda el perdón de toda culpa a los que vivís en este mundo y otorgue a los que han muerto el lugar de la luz y de la paz. Y a todos vosotros os conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis marchar en paz. ¡Mira, Javier! ¡Mira, Javier! Gracias. 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 Gracias.